Hola a todos, aquí estamos en un vlog para el canal, estamos aquí para presentar, bueno no estamos presentando para mandarle un saludo a mis suscriptores, bueno va a ser nomás uno por día o por semana, pero no sé como ustedes quieran, póndamelo abajo en los comentarios y para que saliera de un video, tienen que darle me gusta y suscribirse, bueno aquí estamos para saludar a Christopher Aguas, Christopher Aguas de Amal, un abrazo y un saludo muy grande a Christopher Aguas y también que comentó que dijo que haga más videos, eso es lo que voy a hacer y bueno, espero que les haya gustado el video, si les gustó, si les gustó denle like, si no también y suscríbanse a mi canal si es primera vez que vieron uno de mis videos y bueno, comenten y adiós, ya me pongo la música